oye david arrancas tú con la parte de esta de inteligencia artificial y con eso acabamos el bloque porque llevamos una hora y diez y yo tengo a los suegros esperando lo digo porque acabamos con tu bloque vale a mí me parece bien y ahí y aparte creo que esto será rápido porque no sé hasta qué punto podemos discutir de esto a ver una de las cuestiones importantes del tema de pues eso de inteligencia artificial machine learning y vital que está aquí metido como como todo en una concelera no porque sabes que no todo es igual y no todo es lo mismo simplemente comentar una serie de tendencias claras bueno lo primero que el machine learning en línea general está disparadísimo es decir no solamente es la mayor tendencia dentro de este mundo vamos a decir creo que aparte está en crecimiento más o menos estable pero está en un crecimiento claro luego por otro lado estaría la la dicotomía respecto al tema de la inteligencia artificial en sí que tiene un tamaño relativamente pequeño en comparación con el tema del machine learning vale pero es cierto que está en un crecimiento bastante claro es decir de tecnologías globales por decirlo de una manera o de conceptos o a nivel de teóricos yo creo que es uno de los más principales y no lo tenemos que perder dentro de dentro de vista luego tema de bibliotecas de tema de machine learning y de aprendizaje automatizado y temas de ese estilo cabe destacar que hay más o menos como vamos a decir que hay como tres bibliotecas principales dentro de este mundo una scikit-learn que sería la biblioteca con la que empieza todo el mundo a hacer ya no solamente temas de inteligencia artificial sino de aprendizaje automatizado que es una biblioteca python vale que es una biblioteca cojonuda y de hecho yo es la que utiliza los cursos de temas de aprendizaje automatizado y de inteligencia artificial para empezar que es que es la biblioteca con la que empieza todo el mundo y sigue habiendo mucho interés y la gente quiere aprenderla o sea porque es una muy buena puerta de entrada al mundo de la inteligencia artificial y aprendizaje automatizado y tiene un crecimiento bastante razonable se puede llegar a decir y luego por el otro lado tendríamos las dos bibliotecas principales de temas más específicamente diseñadas para el tema de inteligencia artificial más de puesta a producción o de generación de modelos que serían tensor flow por un lado y luego por el otro lado tendríamos python si antes hablábamos del tema de los de los de los framework de fronte no hablando de angular y de realta aquí tenemos otra vez la misma pelea no porque tensor flow sería la biblioteca apoyada por google no que funcionaría mejor en servicios de producción y luego por el otro lado tendríamos python es la biblioteca auspiciada por facebook entonces volvemos a tener otra vez este este patrón de que las bibliotecas más utilizadas son las que también serán las donde han metido mucha más pasta no de los que pueden invertir en este tipo de cosas que por un lado es google y por el otro lado es facebook vale entonces lo que parece ser es que tensor flow es la primera biblioteca de lejos que aparece dentro dentro del diagrama y con un crecimiento bastante considerable vale pero la que más está creciendo de todo es decir la que tiene un porcentaje más alto de crecimiento respecto al año anterior en este caso es python que es la biblioteca de facebook para hacer ese tipo de cosas que está creciendo muy grande pero de momento no le llega a la suela de los zapatos entonces lo que comenta dentro del artículo es que tensor flow últimamente se está utilizando bastante para temas que tienen que ver con con él con la puesta en producción de los sistemas seguramente por esta integración que tiene principalmente google a la hora de poder poner en marcha de lo que serían esas máquinas no solamente para la parte de entrenamiento sino también para la parte de inferencia que sería la parte de puesta en producción de un modelo o sea que en ese sentido está guay entonces temas muy interesantes que tienen que ver con esto también el framework principal de procesado de datos de manera paralela ya entraríamos más a la parte de temas de big data en este caso sería spark que es la herramienta principal que se está utilizando ahora mismo para temas de procesamiento en la nube masivo de datos vale tanto en temas de tiempo real como en temas de procesado patch y que sigue teniendo que aunque ha perdido un poquito lo que es el rendimiento pero es la única que aparece como framework de desarrollo a la hora de hacer este tipo de cosas en contraposición a lo que está pasando con hadoop hadoop es un sistema que permitía hacer las dos cosas no permitía el almacenamiento de datos de manera masiva vale a la hora de manejar yo que sé teras y teras y teras y petas y petas y exas y esas y esas de información con almacenamiento masivo y que está poco a poco dejándose de utilizar para temas de aprendizaje automatizado y para temas de procesado masivo de datos sino que se ha quedado única y exclusivamente para el apartado correspondiente al almacenamiento pero el tema del procesado se haría con temas correspondientes a spark vale otra de las cuestiones que aparecen bastante interesantes es el tema de del npl o el procesamiento de lenguaje natural como una de las tendencias dentro de el aprendizaje automatizado como uno de los principales y sobre todo en el artículo comentan un algoritmo que es el gpt3 es un algoritmo que permite la generación de texto automatizado en base a una pequeña semilla que tú le puedas colocar no entonces lo que se ha descubierto en base a este nuevo descubrimiento que se ha hecho dentro de la tecnología en este caso desde la aplicación de redes neuronales con una ingente cantidad de datos para poder realizar el entrenamiento es que es una pasada yo si estáis interesados en temas que tienen que ver con el procesado de este tipo de datos y con cómo funciona este tipo de cosas os recomiendo un canal de youtube que es buenísimo que se llama 12sv donde explica todo esto de una manera magistral y que está y que está muy bien y donde explica este algoritmo gpt3 los usos que se da pone una serie de ejemplos al respecto y que me parece que es muy importante y luego una de las cosas que comentan por aquí es de un software denominado rey vale que yo la verdad es que yo no lo conocía y que parece ser que tiene un crecimiento bastante exponencial pero si os dais cuenta dentro de la gráfica aparece el último de todos y prácticamente casi no se ve la barra a nivel de uso entonces yo de momento lo dejaría ahí en cuarentena a la hora de hacer temas de este tipo y esto más o menos sería como como el apartado principal a la hora de gestionar este este tipo de cosas es decir el tema del procesado natural lo de que hay muchas compañías que se están liando la manta a la cabeza con utilizar algoritmos de aprendizaje automatizado para mejorar sus procesos y que bueno pues que hay algunas algunas herramientas que sí parecen que permiten hacer y de lo que comentabas antes javi no de que el tema del escalado de aplicaciones para el tema de nube parece ser que es un problema grave por la manera que tienen de funcionar hoy os comento cuál es el problema principal de todo esto vale cuando tú estás realizando el entrenamiento de una red neuronal vale tienes el problema de que eso normalmente es como un proceso que es que es que es iterativo pero que es difícilmente paralizable es decir que tú puedes entrenar a una red neuronal en un determinado sitio pero claro esa red neuronal es la que tiene que evolucionar y eso no es paralizable a día de hoy lo que sí puedes hacer es entrenar distintas redes neuronales en distintos sitios desde escota también aparece dentro de la gráfica el aprendizaje reforzado porque hay una técnica que lo que te permite hacer es que que te da como generaciones de inteligencias artificiales entonces una de las técnicas que hay es que tú entrenas distintas redes neuronales vale que podrían ir en paralelo y luego las haces competir entre ellas entonces eso es lo que te permite es poder elegir cuál es la que te gusta más entonces haces como un desarrollo generativo no de esas redes neuronales pero efectivamente es un problema porque tú no vas a ser capaz de poder entrenar una red neuronal entre distintas máquinas entonces parece ser que es un problema grave a la hora de poder realizar este tipo de despliegues vale porque una cosa o sea tú cuando trabajas con datos es otra de las cosas que se menciona también de que uno de los de los problemas fundamentales es disponer de los datos necesarios para poder realizar los entrenamientos no otra cosa es cómo realizas ese entrenamiento eso es y luego por otro lado otro de los problemas fundamentales es el tema de la inferencia que es decir una vez ya cuando pones en producción esa esa red neuronal a la hora de poder obtener una serie de resultados entonces es un tema bastante importante a la hora de poder manejar este tipo de informaciones porque la tendencia va a ser esa es decir si vas a meterte en inteligencia artificial lo primero sería decirte tienes que meterte con con temas de python porque las bibliotecas principales están disponibles fundamentalmente para python aunque es cierto que también tanto tensorflow como como python están empezando a disponer de maneras de poder ejecutarse en el móvil o poder ejecutarse también dentro dentro de la web no para no tanto para el entrenamiento pero sí para la puesta en producción de un determinado modelo de machine learning no que tenso flow de momento está dominando todo el mercado pero que el crecimiento que está teniendo pactos es uno de los de los más importantes o sea que yo creo que en ese aspecto si quieres meterte con con temas de big data el tema de spark para para el procesado de datos masivos creo que es que creo que es la vía a seguir así como el tema de jadoop para almacenamiento de ficheros y si os dais cuenta prácticamente casi no aparece ninguna tecnología más o sea que en ese sentido es ya a saco y a saco con tensorflow y mantener con un ojo bastante abierto al tema de python si ahí yo destacaría también mucho la porque aquí en este apartado de inteligencia artificial lo que sí que el autor menciona es primero esa idea de que la inteligencia artificial lo que comentaba antes antoni no como que se veía como demasiado robótica y lo que él indica él explica que oye inteligencia artificial está en los sitios más inesperados dentro de lo que es la tecnología él lo cuenta muy bien pues puede ser sobre todo habla de una librería que se llama para dispositivos embebidos que es la de tiny ml deja un artículo deja ahí unos recursos para explorar esa tecnología y que pensemos mucho en la inteligencia artificial también aplicada a cosas muy cotidianas parece como que la inteligencia artificial ha venido de aquello de qué pasó con el juego de go de aquello creo que de google derrotando al campeón de go que aquello fue muy llamativo muy los medios pero que él nos pide que pensemos mucho primero en que la inteligencia artificial va a estar en todas partes y que segundo que también hay unos conceptos éticos que habrá que abordar en el mundo de la inteligencia artificial y que no veamos tampoco esos elementos tan negativos de la inteligencia artificial dentro de lo que es la sociedad por ejemplo el reconocimiento facial ese tipo de cosas que que se ha también se ha estado haciendo con manifestaciones y que pensemos también de una manera más abierta en la inteligencia artificial como como elementos que van a estar volvemos a lo mismo no es aquello de no es sexy no lo vas a ver tanto en los medios pero lo vas a ver en las aplicaciones móviles lo vas a ver en la tecnología diaria en la medicina y que tenemos acostumbrarnos a esa a esa forma de ver la inteligencia artificial pero que es un camino vamos también hace referencia ya me callo con el tema del desarrollo de la de la vacuna del covid que también ha estado en el desarrollo de la vacuna del covid cosa que me parece que hay que también hay que poner encima de la mesa oye esto no sirve solamente para que las grandes tecnológicas hagan su negocio sino que también es para el beneficio de la de la humanidad también es justo reconocérselo yo no yo personalmente no creo que la tecnología o esa parte de la tecnología sea mala es como termina siendo como todo invento da como como lo utilices si lo utilizas para mal va a ser mal si lo utilizas para bien va a ser bien así perdona una cosita a la gráfica me parece bastante es bastante interesante que nadie se interesa por kafka verdad o cassandra que son que cuando uno piensa en inteligencia artificial o machine learning verdad son uno de los dos digamos que tu pipeline de datos verdad lo que sería kafka en este caso y cassandra para guardar esa inmensa cantidad de datos que normalmente el entrenamiento de un machine learning se producen o se generan me parece bastante interesante porque se orienta más en cómo hacerlo verdad pero no en cómo guardar mis datos verdad y cómo poner esos datos de una forma que lo pueda ganar información de ellos en este caso en el artículo anthony si si menciona en kafka ya es cuenta hay un apartado donde dice que kafka es una herramienta crucial para la construcción de las pipeline de datos es estable que su crecimiento es del 6% y que tiene un uso similar al de al de spark vale y que seguramente pulsar podría ser el competidor de kafka para la siguiente generación de herramientas que tenemos no lo menciona porque no lo aparece dentro de la gráfica pero es cierto que kafka es una de las herramientas súper importantes para hacer las transferencias de datos en tiempo real o no en tiempo real desde la fuente de datos hasta el procesador seguir y tú coges datos de de un determinado sitio que te llegan en tiempo real tú los aglutinas o los los o los metes como en un stream de datos dentro de kafka y luego ese stream de datos se lo puedes pasar a una herramienta como spark por ejemplo para que los procese y los manipule para luego poder visualizarlos en algún tipo de herramienta tipo mongo o no y que luego eso se visualice en un dashboard con lo que no es un comentario que ahora que me estoy fijando no nos habla en ningún momento de base de datos ya que estáis hablando de kafka o sea nos habla de sí pero es lo que te decía porque la parte de base de datos no existe sabes que era lo que te decía porque los datos normalmente no se almacenan en base de datos sino se almacenan en lo que llaman data lakes como en lagos de datos no no si no hablo tanto y eso normalmente suele ser algún tipo de hadoop donde donde no 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 si te estoy diciendo es decir que una cosa es el procesamiento de datos que sería la parte de spark con la parte de kafka que te aglutina los datos para luego enviarlos pero lo que es la parte de almacenamiento de datos normalmente no se hace en base de datos sino que se hacen en software como en hadoop que si sale dentro del informe es lo que te explicaba antes donde a lo mejor no almacenas en base de datos sino que lo almacenas en un formato csv pero que te ocupa 3 petabytes sfsv o a lo mejor utiliza un formato tipo parquet o algo mejor a un formato tipo de ese estilo que te quería decir pero si lo tomamos en detalle verdad unos lagos de datos o los data lakes que están creciendo mucho en popularidad verdad es un balde donde metes tu información y no tiene ninguna relación verdad por ningún lado porque lo que hace es tirar tirar datos ahí pero subjetivamente me sigue siendo una base de datos para mí personalmente si lo único es que como se incluye normalmente los sistemas de ficheros distribuidos es decir hadoop haría lo mismo que hace cluster fs o cef a la hora de poder distribuir los datos en distintos servidores para poder ya no solamente almacenar la información sino que se pueda leer y escribir con un de una manera rápida no porque al dividir lo que es la escritura y lectura de ficheros en distintas máquinas y en distintos dispositivos te permite no solamente escribirlo de manera masiva sino leerlo de manera masiva pero que es por eso principalmente por lo que no aparece aquí ese tipo de bases de datos no pues si necesitas algo más estructurado ya es cuando tienes que pasarte pues eso un mongo como decía antes también un casandra o algo así parecido que te permitiera hacer ese tipo hola amigos yo creo que con esto después de un repaso parcial del artículo no olvidemos que este artículo también tiene la parte de de privacidad también tiene la parte de seguridad no las hemos tocado pero podemos abordarlo en otro en otro episodio porque llevamos ya a ver una hora y media ya señores yo creo que yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado yo sabía que iba a ser bastante intenso el episodio pero aún así hasta más corto de lo que yo pensaba el día no ha llegado hasta aquí es un héroe o sea ya le damos el pin de gran oyente de la república sí desde luego ya para rematar simplemente es lo que comentaba el autor al finalizar el artículo que 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 veamos siempre esto como tendencias y que sí que él por su edad también lo que ve es lo que muchas veces también hemos comentado nosotros vemos que oye esto no es parecido a aquello que pasaba en los 80 esto no es parecido a aquello que muchas veces tampoco hay que dejarse llevar por esas luces tan llamativas de las nuevas tecnologías sino que también verlo en contexto y verlo con los pies en el suelo no no dejarse llevar tampoco por el hype que decíamos antes también y pero me parece un estudio que hay que guardarse bien y merece una gran leída es muy como decía muy extenso pero con muchos datos y por lo menos te da una idea muy muy completa de cómo está la industria y por eso le hemos traído aquí al programa algún apunte más señores antes de finalizar no pues nada señores con esto finalizamos no venga cabecera y agradecer a todo el mundo que haya aguantado tanto tiempo en este episodio tan largo tan tan de tan de netflix que esto ya parece ya una serie de netflix a mí me podéis encontrar en javierchini.com ya sabéis que me dedico al tema de desarrollo web contenidos en internet y apagar fuegos sobre todo javierchini.com a mí me podéis encontrar encendiendo fuegos o sea yo creo trabajo a mí en propadojuer valencia.com también me podéis encontrar en de crea.es y en subs.estudio y a david fenomenal y a david dónde lo encontramos a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com evidentemente en el canal de youtube de cursos de desarrollo donde lo que es una labor de temas de formación un modelo de negocio para un reparto justo y equitativo muy bien ya antoni y bueno yo me encargo de hacer el despliegue del juego para que para que javi lo pueda pagar verdad a mí me pueden encontrar en twitter en arroba de piso abajo a gu o cc solution.io por ahí me pueden encontrar muchas gracias una cosita un tal vez unos comentarios de nuestros oyentes pero tal vez que opinan de este estudio de relli si están de acuerdo con lo que el autor del artículo presenta de esta forma ser interesante saber entrar un poco la discusión en el canal de malditos web masters si ya sabéis que exacto eso iba a comentar que estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en nuestra página web republica web punto es donde también encontraréis ahí nuestros canales sociales tenemos twitter tenemos ese ese grupo de malditos web masters en telegram y también nos podéis encontrar en las plataformas de podcasting tenemos ahí box tenemos nuestro feed personal en nuestro rss que es el que más nos gusta estamos en spotify y estamos también en youtube con el canal de cursos de desarrollo que está creando que está que ha creado y está subiendo contenido david y además también tenemos nuestro buy me a coffee donde podéis aportar desde tres euros a sostenimiento para que podamos comprar algo de new relic y podamos hacer cosas con ellos buy me a coffee en vez de a coffee tendría que ser un 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 camión cisterna de coffee sabes exacto sí tendría que ser un cisterna una manguera por la tarde en informe nubes en informe nubes empezamos con la campaña de buy me a md cómprame un cpu a md de los nuevos y así es también tiene el informe nube que aquí hemos hecho una especie de mezcla y nada más agradeceros a todos vuestra escucha y os esperamos en el próximo episodio un saludo a todos chao quedaos en casa cabrones un saludo a todos un saludo a todos ¡Gracias!